Pues me dio por jugar mi primera partida competitiva en Apex Legends y fue tal que así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejadme ahí un buen hit like, dejádmelo saber por los comentarios y vamos con esta partida ranked Partida clasificatoria Vamos a planear a la parte del fondo Vamos al frente Voy a por él ¡No se ha metido! No sé dónde está metido ¿Nos movemos o qué? ¡No me ha matado de chiripa, tío! ¡No me ha matado de chiripa, tío! ¡No me ha matado de chiripa! ¡No me ha matado de chiripa, tío! ¡No me ha matado de chiripa! ¡No me ha matado de chiripa! ¡Muena! Vamos a meter un bambúsel para allá ¡No me ha matado de chiripa! ¡No me ha matado de chiripa! ¡No me ha matado de chiripa! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues GL! ¡No volverás a levantar! ¡Haciendolo salir con un señor! ¡No volverás a levantar después! ¡No, compi! ¡Niquelao! ¡Vale! ¡Vale! ¡Nice! No sé ni qué armas me voy a llevar, ni qué composición Ni, 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 ni Ni donde hay blindadillo No Me gustaría... Es que no tengo ni una pililla, tío Este de aquí no lo hemos looteado Este ha sido el primero que lo hemos cargado Mira, que guay, que rico ¡Uy, que rico! De hecho, espérate, vamos a marcar el blindaje al compi Que se lo lleve y que se busque en la vida Eso es ¡Vale! ¡Uf! ¡Madre mía, Lapiskeeper! Me han hecho muy bien los compis ¿Qué es esto? Ah, de... Esto es para el alternator, ¿no? Ah, por el mozambique Pues mira que había mozambiquillas ahí, eh ¡Ti, ti, 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 ti! La Lapiskeeper me la voy a quitar y me dijeron como ¡Madre mía, que pedazo de loot! La Windman Vamos a ver si hay algo interesante Hay un loot por ahí, que lo estoy viendo Un droperino Tata, 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 tata Pues... Vamos por acá Es que tengo solo una batería, no le puedo agarrar Ah, vale De hecho, cuando... Falta más zona por lootear A mí no me gusta hacer... Lo que ha hecho el... El caustic, se acaba de meter una pila Una batería Y esto... Me lo voy a coger Y esto me lo voy a coger De hecho, es que mira, ya para quitarme todos los medios Espera, ¿dónde está la revista? Es una P-2020 Es que me da igual Me la quito Y esto fuera Uy, una R-29 ya está aparcadísimo Aparcadísimo Y esto... Vale Vámonos Y vamos a dropear Está pegado ahí fuerte, eh Esto vamos a quitar Soltar Y aquí se están pegando, chavales Vamos Ay, que hay una de esas de Watson Callao Lanzando Electroestrella Que alguien se cargue a la nueva parte Está muy seria Que falta Que bueno soy, compañero Que bueno soy Eso lo marcamos por si alguien lo quiere Sejor de fuego Nada Esto, esto... Esto está por coger la L-Star Lo que pasa es que no llegamos a la más larga Los hemos restado de la ecuación Vale, si hay un Turbocharger me haría todo el apaño Ooooo Que rico Lino Vale, queremos Eh... Te, 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 te... De hecho, el de aquí detrás lleva un cajo amarillo Que directamente he pasado a lutearle Como estábamos aquí encagueando con un montón de premades Vamos a pinguear esto Aquí hay una R-301 Y... Esto fileamos Vamos a pinguear el otro Y vale, damos full Necesito una culata estándar Culata? No Culatilla no hay por aquí Vale Pues... Hay algún... Munición de energía Tengo que ir así Se puede destrozar... A puñetazos Eso se puede destrozar a puñetasillo Como el dragoncillo El dragoncillo no Vale, vámonos Pues vale ¡Guay, Axios! Muchísimas gracias por esa parte de suscripción Aquí, peña A ver si te unes a mí y echamos unas partiditas Que estoy hasta los huevos de los miris Jajaja, voy por bronce uno Espérate, no tenemos ningún fénix, ¿no? Eh... sí Vale Eh... gracias, Axios Muchísimas gracias por esa parte de suscripción Vamos a meternos el fénix Este lleva la blinda gemora ahí, yo creo Pero bueno, por si viene más gente Eso vendría... Vendría guay ¿Dónde está el pathfinder? ¡Acá! Se ha venido todo feliz Y se ha ido galentico Tararara Vale, me ha venido bien esto ¿Hay más munición de energía? Pero pingame esto, chiquillo Necesito munición de energía Yo prefiero escuchar ahí uno El compañero había aturdado uno Había aturdado, o sea, había tumbado Vamos a hablar Había tumbado uno Y lo que he hecho directamente Ha sido ir a rematarle Para... Que estuviésemos ya metidos en el top 5 Y también para que el compañero se... Se llevara Ese... Ese punto extra Sabéis que podéis hacer hasta un máximo de... Cinco puntillos Vamos a esperar aquí el drop Está pegando por aquí, por los puentes Realmente... A mí sí me hace falta esperar más el drop Es decir, realmente no nos hace falta Sí, sí, sí Es que no llevo ni blindas de por lado Seguro que me he dejado alguno por ahí Segurísimo ¿Le podemos disparar? ¿Le puedo marcar? Wait, wait Blindas y yo... Mira, si te da un blindas de amarillo Puede que haya algo bueno ahí Lo firmaría porque me llevo yo tumorado Yeah... Ta-ta-ta-ta-ta-tan Aquí hay un Krabber En Ranker no No te pegues solo Ay, 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 ay ¿Veis? Pues sí que llevamos la misma velocidad No le pido al Caustic Se está pegando solo ¿Es que qué hace, tío? Why? Why you do that? Me encanta eso Cuando tienes que flanquear Es meterte la ulti de Mirage Y... Y posicionarte bien Y el... Es que no te ven ¿Dónde están? Pues vamos Tororo Tororo Tengo el objetivo justo delante Electroestrella avanzada Lanzando electro... Opa Es que escucho un tío como si estuviese ahí arriba, eh No sé yo qué tal esa ulti, eh Vaya ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tengo dos a una bala No está... No está, ah, vaya Ah, venga, venga, vale, vale, vale Mira que ha super rayado, eh, la zona que está pica una barbaridad, eh Esto, 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 eeeeh Fuck, ahí se ha quedado el Fénix Chavales, la zona que viene, 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 que esto pica mucho Que esto pica mucho Vale Uf, pues lo han hecho muy bien los compañeros, había dejado a los dos hipertocados, tío El caustic se ha querido meter para dentro, era un casting, ¿no? Que estaba ahí Eh, sí Se ha querido meter, meter para adentro Y se ha quedado peado con la puerta, y le estaba pegando en la pierna todo el rato, ahí, 20, 20, 20, 20, 20, 20 Y le he dejado, vamos, le he tenido que dejar a una bala, literal Se ha tirado eso por ahí Y me voy a dar una jeringuilla que me falta Para estar a full Vámonos Boom Se han pegado ahí abajo, eh Vale, no veo ninguna electroestrella Que ni siquiera llegamos, es que vamos con puchilla azul Y es que no me puedo llevar nada para llevarme eso No me puedo quitar nada Esta zona no me gusta nada Para, si tuviésemos aquí la última teamfighter Estaría muy en desacuerdo Vale, vale De hecho iba a decir eso Digo, vamos mejor a la zona y nos posicionamos Yo creo que he tenido que venir por aquí, eh Pienso yo Vamos a abordar esto por ahí un pelín más rápido Y de todas formas me da igual que alguna de esas kills me la hayan quitado Compañeros, me da absolutamente igual Prefiero que realmente Esa kill se materialice Eh, porque si me hago 5 O me hago 10 Me van a dar 5 puntos Han reseado, han reseado Vamos a decirle que sí Puf, más team Deberíamos de piquear aquí, eh ¿Veis como yo decía que se habían metido por ahí? Vamos Gracias, Haustic Ah, que estoy aquí solo, me vuelvo ¿Por qué ha hecho eso? ¿Porque viene conmigo y se va de pronto para atrás? No me gustaría piquear a una prima de completa yo solo, eh Pero han hecho una cosa tranquísima Verá, verá Como los dos juntitos Verá, los dos juntitos Una electroestrella Verá, verá Pues no, ¿era solo uno o qué? El uno y el que habían reseado, ¿no? Tienen que ser dos Cinco kills Ahí está 12 puntos por acabar en primera posición Y cinco puntos Por, eh Acabar Eh, por eso Con esas cookies Hasta más que esta partida Suscríbete Suscríbete Sinapsis 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 Gracias.